Un grupo de joven dinámico a hacer la cabeza junto y a trabajar arriba un día de feria en la Rádio Zona Jotal. Podemos dar un solo día, lo podrán aconsejar de diferentes fiestas, como por crea. La feria consiste en diferentes booths, de información y a la vez por hacer pedidos también de viaje. Esta un tiqui de turcos, es un tiqui de casamiento, bautismo, fiesta de santa comunión, cien cinco años, bachelorette, bachelorette, fiesta de divorcio, you name it, we've got it. También nos tiene un tiqui de gem, también un tiqui de make-up artist, estilista, videógrafo, fotógrafos y turcos como por pensar como mestre, que trabaja así una buena vida más fácil. Nos tiene baby showers, nos tiene también entertainers, bailadores, nos tiene mucho que saber, kids in action, youth in action, celebrities entertainers para entretener las fiestas. Y sin duda nos tiene los restaurantes y los catering services también. La invitación te queda en la comunidad de Aruba para presenciar ferias de celebración en la Rádio Zona Jotal. Además de pasar una tarde junto con mi familia, voy a tener chance de recibir hobby tips para formar mi propia fiesta. Entrada hasta solamente cinco, Florín.